Buenos días, buenas tardes, buenas lunas. El día de hoy estamos con la noticia del aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez. El gran Gabo se fue un 17 de abril. Recuerdo ese día porque las exequías, todas las celebraciones por su deceso, fueron enormes, ¿no? Del Palacio de Bellas Artes dejaron caer unas hojas amarillas que emulaban mariposas, como esas mariposas amarillas que aparecen en su hermoso libro. Y bueno, una especie de homenaje. Voy a leer el más famoso inicio de su novela, Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad es un hermosísimo libro que siempre he presumido. Tiene una dedicatoria del Gabo para mí. Donde dice Cien Años de Soledad, el Gabo Tachoy dice Cien Años y puso de felicidad para Daniel Román con un fuerte abrazo de su amigo Gabriel García Márquez. No era mi amigo, pero me hubiera gustado haberlo conocido. Y bueno, en homenaje, mucha gente que ya lo ha leído conoce este inicio que es maravilloso. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales, daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafres se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. —Las cosas tienen vida propia —preguntaba el gitano con áspero acento—, todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos. Así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Inguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. —Muy pronto ha de sobrarlo solo para empedrar la casa —replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo en la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta en el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado, que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejos a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias. Pergonaba Melquiades. Dentro del poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como una arma de guerra. Melquiades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel día formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos, con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa. Hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didática y de un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos. Al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras. La desesperación y la peste. Antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se le ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquía desde el fracaso de su iniciativa. El gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los dos doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brójula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relaciones con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue en esa época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la auyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas. Sin dar crédito a su propio entendimiento, por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro. Reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró con teorías que para todos resultaban incomprensibles la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio. Cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto, exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta ese entonces en Macondo. Y como una prueba de su admiración, le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea. Un laboratorio de alquimia. Y así es como inicia este hermosísimo libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Lo recomiendo muchísimo. Como la verdad es que dan ganas de no soltarlo. A mí me pasó, anécdota ya le he contado, yo iba en la prepa y una chica me la prestó. Yo salía en la tarde, salía a las 9 de la noche, cuando salí empecé a leerlo y me aventé todo el sábado y el domingo, por ahí de las 10, 11 de la noche, terminé de leerlo. Técnicamente lo leí en dos días, aunque fue desde el viernes, digamos que son tres días, pero dos días completitos de lectura. Y ahorita que están encerraditos, si alguien tiene tiempo, a mí me están dando ganas de volverlo a releer. Ya lo he releído un par de veces y es una belleza literaria. Es lo mejor. Dicen que después de El Quijote de la Mancha, este es el mejor. El Quijote sigue siendo un magnífico libro lleno de historias, que a mí me encanta y que también indudablemente debes de leer, porque dicen que cada vez que lo lees le encuentras algo nuevo. Y es verdad. Será porque, decía un amigo, como ya estamos más grandes, vamos viendo el mundo desde otra perspectiva. Bueno, celebremos a Gabriel García Márquez leyendo sus libros. Tiene muchos libros, muchos cuentos. Y si alguien quiere por ahí participar leyendo cuentos, está perfecto. Estamos anotándonos y seguiremos, mientras estemos en cuarentena con estas lecturas en voz alta. Bueno, me despido. Eso fue todo por el día de hoy. Más tarde tenemos, hoy sí tenemos la casa llena. A las 2, 4, 6, 8, 9 y 10 de la noche tendremos lecturas en voz alta. Así que lo ideal es que las vean y sobre todo que comenten, que pongan sus likes por ahí para saber que nos están viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, se conectó Víctor Dávila. Saludos, Víctor. Y adiós. Perdón. A mí me gustan muchos 100 años de soledad. A mí también. Habrá que leerla nuevamente, Víctor. Ya la platicaremos. Adiós.